Música La negra quiere tumbar Quiero tumbar Y no caminaré Música Música La negra quiere tumbar Y no caminaré Música La negra quiere tumbar Quiero tumbar Y no caminaré Y no caminaré Y no caminaré Música 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 Yo le voy a decir esto un poquito Vamos a ver cómo está el suelo ¿Dónde está la boricua? ¿Dónde está la boricua? Vamos a ver ¿Dónde está mi boricua? Y yo soy boricua ¡Para que tú lo sepas! Vamos a ver, vamos a ver ¡Para que tú lo sepas!